El fuego de tu piel está quemándome Parezco como un papel encendiéndome Me siento como un volcán a punto de estallar Tus besos y tus caricias están matándome Y cuando me tocas tú comienzo a enloquecer Me siento llena de luz, no lo puedo creer Tus labios calman la sed que me hacen sentir El fuego de nuestros cuerpos sale atacándose Acalorada, desesperada Entre sus besos amor quisiera arder Y entre llamas yo me muero de placer Acalorada, desesperada Qué ganas de gritar que yo sin ti No vivo siempre, estoy pensando en ti Acalorada El fuego de tu piel está quemándome Parezco como un papel encendiéndome En mi siento como un volcán a punto de estallar Tus besos y tus caricias están matándome Acalorada, desesperada En brazos de tu amor quisiera arder Y entre llamas yo me muero de placer Acalorada, desesperada Qué ganas de gritar que yo sin ti No vivo siempre, estoy pensando en ti Acalorada 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 Acalorada, desesperada En brazos de tu amor quisiera arder Y entre llamas yo me muero de placer Acalorada, desesperada Qué ganas de gritar que yo sin ti No vivo siempre, estoy pensando en ti Acalorada Acalorada, desesperada Acalorada 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 Si tú quieres bailar, si tú quieres pasión, ¡el premio mayor! Si tú quieres salud, si tú quieres calor, ¡el premio mayor! Todo lo tendrás, todo lo podrás, todo lo tendrás, todo lo serás Si tienes en tu vida el premio mayor ¡El premio mayor! ¡El premio mayor! ¡El premio mayor! ¡Que para ti te lo vas a ganar! ¡El premio mayor! ¡El premio mayor! ¡El premio mayor! ¡Será por siempre tu felicidad! ¡Suscríbete al canal!